Voy a cantar un corrido de dos plebes atrevidos Pasaron, los invitaron a hacer su turno con la banda del recodo Los plebes, los millares, los millares, los millares, los millares Plebes, bienvenidos a tu canal Ahora le toca el turno a altruismo Altruismo significa ayudar, ayudar Bueno, entonces, lo primero que les voy a decir Si eres un adolescente de 12, 13, 14 años Ahorita aquí en Sinaloa están poniendo las vacunas a los de 12, 13, 14 años Entonces, si eres un adolescente de 12, 13, 14 años Vea, infórmate, porque están poniendo las vacunas Yo fui a vacunar a mi hija, ya se la pusieron Tienen que llenar algún ciber para que le den la hoja Entonces, después la van a llenar Tiene que ir el padre de familia, el tutor con el menor Para que le ayude a llenar la hoja Pero aparte también tiene que ir un representante Después un padre o la madre o algún tutor Se los recomiendo porque, para que estén vacunados todos Y en mi caso, yo ya tengo las tres vacunas Mi hija ya tiene la primera vacuna Creo que va a ser la única, no sé Después vamos a averiguar qué Con autoridades, si les van a poner la segunda, tercera, no sé Todavía, pero ya le pusieron la primera Entonces, se los recomiendo, Plebes Entonces, si eres de esa edad, dile a tu papá Infórmese, o si usted es padre o familia Infórmese para que vayan a vacunar a sus hijos Ahora lo que vamos a hacer es Yo les había dicho que íbamos a buscar alguna forma de ayudar ¿Ya encontré esta forma? ¿Alguna tu pa'cara, Michelle? Vamos a, encontramos tapitas, miren Las tapitas, esta tapita es de, como de, de suavitel O sea, o de, como se llama, de suavicente de telas Para que la tela de la ropa esté más suavecita También hay tapitas de, de, de champús De refrescos Eh, de, de algunas de, parecen que esto más Esto es de vitaminas De algunas de, hay tapitas de todas, miren Hay muchas tapitas Contando las tapitas estas Esta es de suero Esta es de té De refresco Esta yo creo que es de jugo Hay de muchas tapitas, miren Muchas tapitas Estas yo creo que son de, como son de agua Yo creo que a lo mejor estas no, pero no sé Tómalas las eché Esta tapita es de, 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 de champú Otro de champú, otro de champú De refresco Sovisante de telas Suero Hay de muchas, de muchas aquí Todas las tapitas Las pueden juntar Creo que, creo que las tapitas estas Eh, algunas asociaciones las juntan Y las dan a, a Asociaciones de, de niños con cáncer Con otra cosa Pues, o sea Con alguna Se puede decir discapacidad, ¿verdad? O capacidad diferente Se les dice Entonces Esas tapitas Las junta Uno Como persona Y las entrega A Aquí en Guamuchi Por lo menos Hay un corazón Aquí en la presa Estamos en la presa Está que buena Entonces Las echan Y hay una asociación que las junta Y por cada tapita de estas De refresco O la que sea Les dan un peso A alguna asociación Eh, ya será Asociación con, con niños con cáncer Algún, este Alguna discapacidad O capacidad diferente Que tenga algún niño O sea Ayudan pues Entonces Si esas tapitas Gente Nosotros las tiramos a la basura Mejor hay que juntarlas Hay que juntarlas Y traerlas A esos recipientes que hay Por lo menos Aquí en Guamuchi Es un corazón En Angostura Creo que es una estrella Eh En otros estados Son otros Son diferentes Creo que he visto elefantes Esto así como animalitos Pues Entonces Aquí nos toca En Guamuchi Es un corazón Vamos a echar las peles Para que ayuden Ayuden, ayuden Hay que buscar formas de ayudar Ya les dicho Eh Esta Eh Esta ocasión nos tocó Juntar tapitas Esas tapitas La verdad La mayoría de las tapitas Esta como la mitad Las tapitas me las dio mi papá Es un Manuel Camacho Camacho Mi papá Me ayudó Y yo también en la casa Empecé a juntar Y toda mi familia Estamos juntando Para traerlas para acá Parece que son poquitas Pero si son muchas Son muchas Porque el Capura está grande Entonces Los poquitos que pueden juntar Si son 10 fichas No hay pedo Las 10 fichas Tráiganselas O llévenlas a A A esos recipientes Que les digo Mira Ustedes los vamos a llevar para allá Pues hace no mucho sol Vamos a ir de palito Para que no nos dé calor Bueno Vamos a ir a A echarla Al recipiente Para que lo vean Antes Ánimo ¡Ah! ¡Viviví! Ya Si rígate Este es el corazón Que les digo Si se mira el corazón Completo Este es el corazón Hay que echar las tapitas Aquí tapitas De lo mismo Miren Hay de 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 razones de agua De refrescos De teas De refrescos De suavizantes De telas Estas parece que son Como de sprays Sprays Para pintura O Esos Sprays Para Para jucarachas No hay problema Mientras sean tapitas Hay que echarlas todas Aquí está el recipiente Aquí no hay mucho El corazón no hay mucho Estamos en la presa Vamos a echarlas todas Esto lo soltamos Ahí vamos Ahí está dentro Ya se va llenando Ya se va llenando Me da gusto Eso que se vaya llenando La neta Vamos a contar Esta Esto Me cayeron varias No hay que dejar Ni una Recuerden Es que cada una Esta es un peso Van para adentro Hay que echarlas todas Ahí está Vamos a guardar el cartoncito Para Para volverlo a llenar No está fácil Pero Pero como les digo De todas maneras Las fichitas Esas uno las tira Si se va a tomar un refresquito Vale más quitar Las fichitas Y guardarlas Un cartoncito Una bolsita Como ustedes gusten Ay me encalme Bueno pues Sprays Es la recomendación Que les doy De este Hay que juntar Las fichitas Las tapitas Son de plástico Y echarlas en los recipientes De su localidad Aquí hay un corazón En otras partes Hay otras figuras Estrellas Animalitos Así como Como Elefantes Jirafas Así pues Hay que echar las fleas Hay que ayudar La gente Hay que llegar Vámonos Saludos a todos Ya se va llenando Ya se va llenando El corazón Eso es bonito Eso es bueno Ahí está la recomendación Para que ayuden Me da gusto esto Ya se va llenando Nunca lo he visto tan lleno Ya había venido Y otras veces Pero no Ya les he grabado Hace mucho Hace mucho Como Creo que Más de un año Hace muchos videos Atrás Entonces me acordé De esto otra vez Y ahí es que Les vine Les voy a mostrar Un poquito De aquí De la presa Aquí de Guamuchil A ver si lo alcanzan a ver Está bien bonito Para acá Ahorita Es que es bien temprano Son las 12 del día Y no hay gente Pues también Por eso quise venir A esta hora Para que Se mirara clarito El video Y aparte Que no hubiera tanto ruido Para explicarles bien Cómo está el show De esto Entonces aquí estamos En la presa Está que buena Fíjense que si tiene agua Si tiene agua Si la ven A pesar Yo pensé que Como es tiempo de sequía Pensé que no iba a tener agua Pero si si tiene agua Gracias a Dios Aquí está La presa La presa de Guamuchil Ahí se alcanzan a ver Está bonito Está corriendo airecito Ay voy a quitar la gorra Porque Corre aire A gusto Gente hay que ayudarnos Hay que ayudarnos Como les digo Hay muchas formas de ayudar Ya encontré otra forma Voy a buscar otra forma De cómo se puede ayudar Fácil Y rápido O sea Se llama altruismo Bueno Hay que ayudarnos Entre nosotros Como les dije Dijeron otra vez Y hay mucha gente mala Necesitamos gente buena En este mundo Hay que cuidarnos todos Esa asociación Supongamos que He traído unas 300 fichas Yo Son 300 pesos Muy buenos Que le van a servir Para algo Alguna asociación Así sean 10 15 fichas Júntenla gente Júntenla Y echenla en los recipientes Eso que les digo En todo En todo el país Hay En todo el país de México Hay No sé si en otros países Hay Pero aquí en México Si hay En muchos estados Creo que en todos los estados Hay Por lo menos Por lo menos aquí en Sinaloa Si hay No sé En realidad En otros estados Chequenlo Coméntenme ahí Coméntenme Si hay en otros estados Y en que parte También O de que otra manera Se puede ayudar también Denme ideas Gente Denme ideas Como se puede ayudar A la gente Estas son Algunas de las que tengo yo De las que se me Se me vinieron a la mente También Pongan en los comentarios En que otras partes De otras ciudades Hay Y que les iba a decir Ah De este En otros estados Si hay Si hay De esos recipientes Pónganmelo ahí también Les iba a decir también Que Que vamos a A subirles Más así Al turismo Más cosas Para ayudar a la gente Ánimo raza Si les gustó el video Denle like Me gusta que den like ¿Por qué? Porque si le dan like La plataforma de YouTube Lo recomienda el video Y lo mira más gente Entonces eso es bonito Que la gente Que mire Al turismo Para que la gente También se anime a ayudar Bueno plebes Con esto finalizo el video Más adelante A ver que les subo Les voy a subir un tutorial Algún tipo de cocina Alguna receta Y Y música envío De los Migueles Miguel Montoya Ah Ánimo plebes Saludos a todos Voy a cantar Un corrido De dos plebes Atrevidos Pasaron Los invitaron A hacer Con la banda Del recodo De dos plebes De dos plebes De dos plebes De dos plebes Gracias por ver el video.